Voy a ser las puertas del Edén y de tu amor y andar en libertad devorando la ciudad y morir tranquilo cuando llegue mi final que puedo soñar que no pueda conseguir no necesito tanto para sobrevivir y ser feliz no fragando por las calles del olvido y la pasión con cerveza y unos filtros todo es mejor romperé el silencio conmigo que amenaza y me condena sin razón me libraré de la agonía y la crueldad que hay detrás de la mirada de Satanás atrapado en las tinieblas de una vida tan hostil caminando por senderos de un mundo vil sin desistir no fragando por las calles del olvido y la pasión con cerveza y unos filtros todo es mejor y la pasión que me acabó con cerveza y unos filtros todo es mejor con cerveza y unos filtros todo es mejor No olvidaré ni tu mirada ni ese sol Que es quien da todo el sentido a mi corazón Tampoco a ti, que con soberbia te huye hablar Tus palabras sucias son la fuerza de mi cantar Hoy puedo respirar, sí, aún hay cosas por corregir El camino es largo y yo he de seguir Viviendo así, naufragando por las calles Del olvido y la pasión, con cerveza y unos filtros Todo es mejor, todo es mejor ¡Suscríbete al canal!